Hola, soy Larisa Costas y en los próximos cinco minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0 a un clic. Y el día 23, las grandes transnacionales de noticias nos ocultaron una información importantísima. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución propuesta por Rusia que insta a los países a tomar medidas eficaces contra la glorificación del nazismo y otras formas de discriminación racial, xenofobia e intolerancia. Estados Unidos, Canadá y Ucrania votaron en contra. Es decir, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Ucrania se niegan a condenar al nazismo y otras formas de discriminación. Y casi todos los países de la eurozona se abstuvieron. El jefe de la diplomacia canadiense estaba al tanto y conforme con el voto negativo de su país. Se trata pues del mismo canciller que estrechó la mano de Lilian Tintori, posó para la foto y la colgó en su cuenta Twitter con cientos mensajes en inglés y español pidiendo la liberación de Leopoldo López. Son evidentes las simpatías ideológicas. La foto es parte de la cruzada iniciada por la dirigente de Voluntad Popular, quien busca mover los tentáculos del poder internacional para ganar solidaridades a favor de un Leopoldo López que dentro de Venezuela ha sido olvidado por los dirigentes de la MUT. Vamos a ver lo que dijo Lilian Tintori sobre el gobierno de Venezuela el día que su esposo se entregó voluntariamente a las autoridades. ¿De por qué Diosdado Cabello acompaña a Leopoldo López en algún momento? ¿Me puedes confirmar, Lilian, que así fue? ¿Lo acompañó? ¿Y por qué? Sí, así fue. Y así fue por la seguridad de Leopoldo. Habían grandes amenazas de que querían asesinar a Leopoldo López. Y se mostró, el gobierno se mostró preocupado por esta situación y se comunicó con la familia para resguardar la seguridad de Leopoldo. Y así fue. Ella lo concluyó, dijo. Son sus conclu palabras. Ahora va por el globo terráqueo diciendo que su esposo es un perseguido del régimen que le protegió la vida. Sin pudor le tendió una emboscada al Papa. Cada miércoles el Papa Francisco ofrece una audiencia general en el Vaticano a la que cualquier persona puede asistir siempre y cuando cuente con un billete de entrada. Juan Lilian fue, se tomó una foto con el Papa y la publicitó por CNN como una reunión de sensibilización sobre el caso de Leopoldo López. Desde entonces la hemos visto reunirse con la canciller de Francia, con el socio de Leopoldo y Uribe en el Frente Internacional contra Hugo Chávez, José María Aznar, quien además también involucró al Reino de España en el golpe de Estado en Venezuela en abril de 2002 y con Mariano Rajoy, quien la recibió a pesar del escándalo de corrupción que le salpica el traje. La paradoja es que el primer derrocado de Lilian no es Nicolás, sino Ramón Guillermo Abelero. Porque según palabras de María Corina Machado, Abelero condicionó su permanencia en la Secretaría General de la MUT a la Jefatura de Asuntos Internacionales de la Ultraderecha. Recordemos. Porque yo, por ejemplo, me fui para Washington y Ramón Guillermo Abelero, Marqués, y él decidió ir a raíz de una organización que tuvimos conmigo porque, ¿qué es lo que pasa? Que no quiere que yo me encargue del tema internacional y ya dijo en la mesa que un requisito, un elemento sin tan punto de honor para que él conserve y él sea secretario general de la MUT, es que la coordinación de todo el internacional la conserva él, requiere los dos sombreros. Así, señor, como lo escucho, requiere destacar. Abelero tardó meses en obtener el título nobiliario que tanto ansiaba, embajador de la MUT, imagínate tú, ¿dónde están los reales, juez? Pero la que está saliendo en la foto, la que se está acodeando con la crema innata del euroneoliberalismo, la que va de la mano de los gobiernos que se abstienen o se niegan a condenar al nazismo y otras formas de discriminación, es la Tintori, quien lleva su propia agenda. Y una muy peligrosa, por cierto, porque esos a los que Lilian le toca la puerta, eso no juegan carrito. Con la estampa de Lilian Tintori, la oposición ha puesto a cabalgar el arquetipo de la madre preocupada por su familia y que va por el mundo inspirando misericordia en connotados neoliberales, si es que eso es posible, ¿no? Pero Lilian Tintori no se reúne, por ejemplo, con las víctimas de las guarimbas, ni con las madres que perdieron a sus hijos por la salida, ni con las esposas y esposos que quedaron viudos. La misericordia no es ciega y tiene intereses de clase. Mientras ellos reinciden en el odio y la muerte, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Les invito a seguir en BTV con Zurda Conducta y los espero el próximo viernes a un clic. ¡Suscríbete al canal!